¿Cómo surgió la idea de hacer este documental? Bueno, en primer lugar a mí me invitó la Universidad del Zulia a dictar una materia de un semestre que es producción cinematográfica, pero como yo iba de Caracas me concentraron la materia en un mes, entonces yo daba clases todos los días de lunes a sábado, muchas horas de clase, entonces yo me llevé una tanda de películas venezolanas para que las clases no fueran tan áridas, no fueran solo teóricos, sino ejemplificar y de alguna manera mostrarles en el cine que se ha hecho en Venezuela en las últimas décadas. Yo tenía 22 alumnos de segundo año de la Escuela de Artes de la Universidad del Zulia. Un día yo les voy a pasar una película que yo hice como director basada en una obra de teatro de José Ignacio Cabruja que se llama Profundo, él también hizo el guión, él también actúa en un pequeño papel en la película. Cuando hice el paneo correspondiente de izquierda a derecha y derecha a izquierda en el salón de clase, ninguno de los 22 alumnos tenía la menor idea de quién era José Ignacio Cabruja. José Ignacio Cabruja sin lugar a dudas es de nuestros intelectuales más sólidos y más lúcidos, lamentablemente muere en el año 95 y nosotros estamos reconstruyendo digamos todo ese universo cabrujiano y cuando digo reconstruir ese universo cabrujiano, parte de mi responsabilidad es reconstruir la infancia de Cabruja, la primera obra de teatro que participó cuando estaba en el colegio, su vida cuando era realmente un niño que es donde su padre Sastri y su madre coleccionaba, recortaba flores para sobrevivir y al mismo tiempo hay unos hay tanto unos artículos de prensa que lo estamos reconstruyendo que se llama Sexo, Mentiras y Video que es una obra dramatizada con actores y tenemos también participan Ibsen Martínez y después de esto tenemos también una parte dramatizada que es muy importante, que es una puesta en escena, que es una obra que escribió Cabruja que se llama Los Siete Pecados Capitales y entre ellos está la soberbia. Este ser que ustedes están viendo aquí es el que acabamos de armar para lograr ese objetivo y lograr la atmósfera de lo que significa lo que es la dirección de arte en relación a una película, porque a fin de cuentas uno como director de arte lo que es un traductor de un texto y con unas ideas que tiene un director y uno trata a través de lo que es la escenografía, la utilería, los colores, todos esos objetos que aparecen en ese escenario, tratar de reconstruir lo más cercano posible a ese sueño que tiene ese director. ¡Acción! 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 Yo tenía muchísimo material de José Ignacio Cabruja y montamos esta idea de este documental fundamentalmente para rescatar la memoria de un ser tan importante en la cultura nacional y quizás el más importante dramaturgo de teatro, hizo 23 obras teatrales de cine, hizo 18 guiones de películas filmadas de crónica porque hizo más de 500 artículos publicados en la prensa, más de 30 telenovelas y miniseries, o sea fue un personaje que en sus escasos 58 años hizo una obra monumental y que no hay derecho que el país lo ignore. Mi reto para esta película fue un poco, tuve que investigar un poquito, ver muchas películas de documentales con ficción. Las cosas fueron fluyendo solas porque me acoplé a lo que ellos querían y fluyó pues fotográficamente, se fue viendo más simpáticos las cosas y a ellos les fueron gustando. y utilizamos muy pocas luces porque para tener puntos y tener a los entrevistados, por la parte de los entrevistados tenerlos muy como para que tengan la atención para ellos, ¿me entiendes? y trabajamos con chroma key que vamos a meterle imágenes, fotos y bueno y las dramatizaciones fue un poco más complicado porque hubieron bastante, pero muchas y son diferentes tipos, estuvimos dentro de teatro, teníamos que dar las mismas puestas de escena y la misma luz del tiempo y tuve que ver videos que eran muy viejos. Estamos trabajando con una cámara JV700 y es HD, Full HD 1080 línea en 24 cuadros para ser llevado al cine, grabado en disco duro. Este es un documental sobre la vida y obra de José Ignacio Cabruja, que como todos sabemos es un intelectual del siglo XX en Venezuela muy importante y que como toda figura que nosotros tenemos debemos preservar, mantener, rescatar y en esa onda nosotros estamos impulsando este documental para compartir con las nuevas generaciones, para recordarlos con los que tuvieron la oportunidad de trabajar con él, para homenajearlos por la labor tan importante que tuvo a lo largo de su vida y para seguir aprendiendo a lo largo del camino que también en Venezuela existen personalidades importantes que debemos emular, que debemos reconocernos en ellos, que debemos seguir adelante en pro de maximizar los mensajes de los que hablan estas personas, que trabajo continuo, esfuerzo, naturaleza de constancia sobre todo. Gracias a losabilidades con los discurso karta . ¡Gracias gente! diej charge Leslie Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.